Yo voy a hacer un nuevo video y vamos a hacer 24 horas embarazadas, vamos a comenzar Pobre mi bebé, me está sufriendo mucho ya dentro Miren la mía, la mía es muy chiquitita Miren, esperen que voy a poner la mangana Espera, esperen también Dame un selfie ¡Selfie! ¡Dame, es mi tablet, cómprate!